Dime cómo hacer para olvidarla Cuéntame si tengo que llegar a odiarla O hazme creer que ya la olvidé Sabes que la quiero, sabes que la amo Y que desearía tenerla a mi lado Pero entiende por favor Que es muy grande este dolor Contesta, soledad Y llévate esta tonta ansiedad Dime qué debo hacer Para olvidarla Para sacarla de mi mente Y no sentir que ella es todo para mí Y si causó tanto dolor O sea que fue por puro amor Y si al final yo aquí perdí Por ella Todo lo di Y cómo le hago para olvidarte Si yo todo te lo digo Esta es la distracción Contesta, soledad Y llévate esta tonta ansiedad Dime qué debo hacer Para olvidar Para olvidarla Para olvidarla Para sacarla de mi mente Y no sentir Que ella es todo para mí, y si causó tanto dolor O sea que fue por puro amor, y si al final yo aquí perdí Y por ella todo lo di Dime que debo hacer para olvidarla Para sacarla de mi mente y no sentir Que ella es todo para mí, y si causó tanto dolor O sea que fue por puro amor, y si al final yo aquí perdí Y por ella todo lo di Que ella es todo para mí, y si causó tanto dolor